Saludos amigos y bienvenidos al quinto episodio de Micas y Cartones en Tepid Play Mi nombre es Edwin Pérez Señoré y conmigo como en los demás episodios se encuentra mi compañero Eduardo Negrón Ed Dímelo Ed, colega que hay Hola a todos, bienvenido al episodio número 5 de Micas y Cartones En este video como siempre vamos a hablarles de los cómics que esta semana vamos a traer Esta semana empiezo yo, tenemos aquí a Legion of Doom o Justice League Pero a este le toca a Legion of Doom número 35 Estas portadas son las nuevas portadas de DC, se llaman Acetate Covers En español no tengo idea como se pronuncian Muy bueno, no sé, cover, como te digo Doble, no sé como se dice Cover doble, cover transparente, no sé como la quieran poner Las portadas son dobles, tienen dos aquí, no se va a apreciar los detalles Pero hay detalles que se ven a través de la portada de afuera La portada de adentro También tenemos a Batman City of Bane número 82 Ya faltan tres más para que se acabe Está también un Acetate Cover Y tenemos a Flashpoint, este es el cómic de un pesito de esta semana Eso no lo puedo dejar porque vale un pesito Exactamente Y independiente de Marvel esta semana no compré nada porque no había nada de Marvel que me interesara mucho Nada, 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 nada De verdad que no había nada De los 100 cómics que tiene semanales, nada, ni uno Bueno, tenían el de X-Force y el de New Mutants Pero no voy a caer en eso porque yo pienso comprar 6 cómics de X-Men No voy a caer en el jueguito Pero de Image tenemos a Die número 9 Si te gusta Dungeons & Dragons, esas cosas así, este cómic es muy bueno Buenísimo El cómic de la semana de todo el mundo Es Undiscovered Country número 1 Esto es por Scott Snyder y Shao Soul Todo el mundo está hablando del cómic Sí The Dark Horse, No One Left to Fight No One Left to Fight Número 5 Ahí está Por Dark Horse también Berserker Unbound número 4 Y por último por IDW Lock and Key Esto es un nuevo one shot de esta serie Súper So, dime Edu y qué pudiste escopar esta semana Pues mira, no te rías Esta semana vengo con mi pick-up de ninguno Ya que, la verdad, la tienda donde compro los cómics Todavía al sol de hoy Miércoles 6 de noviembre No han llegado mis cómics Estoy tocando un violoncito para que llores Yo no quiero grabar más esto Yo no quiero grabar esto Mentira, mi gente Este, dímelo Ed ¿Cuáles son las portadas de esta semana? Bueno, esta portada No hubieron muchas portadas buenas Pero las tres que hubieron Están muy buenas Empezamos por Black Cat Esta portada es por J. Scott Campbell La portada está súper exagerada La segunda portada que tenemos es de New Mutant Esta está hecha por Arjen Que también está exagerada Todas las portadas que tengan que ver con mujeres En DC y Marble Siempre se sobrepasan con la portada Porque la hacen ridículamente exagerada Y por última Que no es que una portada sea muy, muy exagerada Pero la portada tiene un poco de humor Que esta es la de Harley Quinn Que está hecha por Frank Shaw Y que está con la temática que viene ahora Temática favorita de nosotros Sí, yo sé que Como el mundo está siguiendo En varios años Esta portada puede ser un poquito ofensiva Porque ya sé Lo próximo que van a cambiar es San Givin Porque va a representar el muerte Eso va a llegar Espérenlo Sí Bueno, ya nosotros, ¿verdad? Les presentamos el pick-off de la semana Les presentamos las portadas En este episodio tenemos dos temas muy importantes de hablar Y vamos a comenzar con el primero rápidamente Eh, esta, pasado, esta semana Eh, Sony Pictures, eh, anunció Que vamos a tener una secuela de Spider-Man Into the Spider-Verse Que bueno, eh, para los que no lo saben Esta es la película animada Donde los Spider-Man de diferentes universos se unen Eh, esta película fue ganadora Como la película animada del año El Oscar, ¿verdad? Y tenemos una secuela La misma se anunció para abril 8 del año 2022 Ed, Spider-Man Into the Spider-Verse Tú la llegaste a ver Cuéntanos ¿Qué te parece esta película? Mira, sí Eh, cuando la anunciaron Estaba un poquito ¿Cómo se dice? Entre la vereja Entre, en el fence Como se dice acá Ah Porque La animación En el trailer Como que me molestó más Que en la película Y dije, yo no me voy a sentar en el cine Por una hora y media Vendo una película Que me dé dolor de cabeza Pero la fui a ver Porque a mi hija le gustó Y sinceramente Terminó siendo para mí La mejor película de Spider-Man Que han hecho Hasta ahora Eh, las de Disney No son mis favoritas Están entre mi Número 5 en adelante Porque para mí Las primeras dos Estuvieron buenas Que para mí Fueron las mejores Que han habido Eh, primero Primero está Into the Spider-Man Esa es mi favorita De todo Todo lo de la película Fue perfecta Eh, después Siguen las de Raimi Spider-Man 1, 2 La tercera de Spider-Man Eso nunca pasó Y puede ser que ahí Después vengan Las de Las de Disney Que el Spider-Man Me gusta Lo que no me gusta Es Todo el elenco Alrededor de Spider-Man Creo que Pienso que la película Es un Un poquito Disney Channel Pero Spider-Verse Todo, todo, todo Perfecto Eh, el humor De la película El trama de la película El drama El acción Toda la película De verdad que me gustó So que estoy muy emocionado Por la segunda parte Sí, este Bueno Tú lo has dicho todo Este Para mí igual Eh, Spider-Man Into the Spider-Verse Para mí está en el top De las películas De Spider-Man Incluyendo todas las ¿Verdad? Las versiones live action Que han hecho Este La animación Eh, los personajes Que utilizaron para esta La historia Que para mí Fue bien fluida Y inclusive Me gustó la manera En que ¿Verdad? Explicaron Introducieron el tema De los multiverse Eh, el soundtrack De la película Completo Cuando salió la película Lo tenía quemado En Spotify Por ahí para abajo Sunflower O sea Sí Canción de Post Malone Brutal Este De verdad Y me gustó O sea Ya yo sabía Que tarde o temprano Iban a hacer una secuela Pero no me esperé Que fuera tan pronto Y me alegra mucho De que estén Con esa Iniciativa Y con ese empuje Hacia ¿Verdad? Este Género De animación Porque pues A muchos Como tú Como a ti No les gustó La animación A mí me encantó La animación De Into the Spider-Verse De verdad Que es una animación Bien refrescante Bien colorida De verdad Que está Súper brutal Y pues Todo el mundo ahora Pues espera A abril A abril 8 Del año 2022 La secuela De esta película Pero ¿Qué pasa? ¿Por dónde Es que se van a ir En esta secuela? Yo tengo ahí Más o menos Una sospecha Pero quisiera entonces Que Ed me dijera ¿Por dónde Crees Que se pueden ir Entonces En la secuela De Into the Spider-Verse? Bueno Tienen Tienen material De más Porque se ha creado Mucho material El primero fue Spider-Verse Se creyó Spider-Geron Ahora hay otro más Que acaba de empezar La semana pasada O hace dos semanas Este Es incierto Sabemos que va a aparecer A Miguel Ojera Porque apareció En el post credit So es Spider-Man 2099 Que es de la tierra 928 Que va a tener Una serie nueva De cómics Junto a otros personajes De Marvel De ese universo Esta semana salió No sé qué número De Spider-Man Creo que es 30 y algo Esta semana fue Que empezó Más o menos Ese evento El cómic de Spider-Man No sé si quieren Exactamente No tiene que ver Pero se introdujo Mike Ojera Mike Ojera En el cómic de nuevo Este Como te había dicho No La animación Me encantó En el trailer Cuando la vi al principio Como que Espera Esto Esto creo que me da dolor De cabeza Pero a ver la película A ver Como ellos cogieron Escenas de cómics Y lo pusieron En una película A la misma vez Más la música De verdad que la película Estuvo ridículamente Exagerada Pero la forma Que van a ir a hacerla No tengo idea De qué trama Van a coger Me gustaría No sé qué villanos Van a coger Ya que en esta Algo que hicieron Que a mí no me gusta De muchas películas Es que ponen Muchos villanos De cantazos Yo odio Que pongan Eso en las películas Pero Into the Spider-Man Lo hizo perfecto Introdujo ¿Cuántos Spider-Man 6? Spider-Man es una película Sí Tiene a Arnold Tiene Dos Peter Parker Tienen a Spider-Grain Tienen a SDR Tienen a Spider-Man ¿Y cuál es el otro? La robó Por eso Como 6 o 7 Sí Como 6 o 7 Ajá Y Pudieron Poner la película En un En un En un balance En un balance De que Te explican un poquito De cada una Y es lo que tienes que saber Y tirarte la película De cantazo Que es algo que fue Especial Fue algo que Que funcionó A DC No le funcionó En Justice League Que pusieron a Flash Aquaman Y esas personas Ok ¿Qué pasó? Pero Sony lo hizo Lo hizo Bastante bueno Y No sé No sé En qué forma Van a tirar la película Pero lo que me gustaría Es Los Spider-Man Que van a Que van a tirar Sí Mira ¿Qué villano A ti te gustaría ver En esta secuela? Bueno Me gustaría ver Me gustaría ver A Rhino Me gustaría ver A Lizard Que nos salió Y Hasta ahora En ese momento Esos dos Que ahora mismo Salen de mí O a Mysterio También me gustaría verlo Ok Sí que recientemente Fue el villano De Spider-Man Far From Home Que es el Spider-Man Del MC Yo para mí Esta secuela De Spider-Man Into Spider-Verse Entiendo yo Que debería De irse ya Por lo que es Igual De la historia De los cómics Este Ya que ellos En esta ¿Verdad? Primera película Explicaron bien El concepto Del multiverse ¿Verdad? Y de los diferentes Universos Con los de Spider-Man Yo entiendo Que los villanos Deberían de ser Los herederos De Dineritors Que entiendo yo Que deberían de ser Los villanos Para esta nueva película Estos son unos seres ¿Verdad? Este Que aparecieron Por primera vez En En el evento Spider-Verse Que fue el primer evento Donde unieron A Diferentes Spider-Man Obviamente Este Este grupo De De villanos O Varios De De ellos Aparecieron Anteriormente Pero en donde Se concentraron Fue en este primer evento De todos los Spider-Man Llamados Spider-Verse Este Los herederos O los Inheritors Son seres que se alimentan Del top Animal ¿Verdad? Específicamente De cualquier persona Que tenga que ver Con algún poder O algún ADN Animal Por lo tanto Spider-Man Para ellos Es Uno de los seres Que más Fuerza Les da a ellos Al ellos Cazarlos Y por eso es que Se empeñan En cazar a todos Los Spider-Man De diferentes Universos Ellos también Aparecieron En el evento Más reciente Spider-Geddon Donde También salieron Los diferentes Inheritors Comandados ¿Verdad? Por el primero De todos ellos Que es Solus Quien es el patriarca De todos ellos Y Pues todos son hermanos Este Bora Bernard Breeze De Amos Eh Yernice Khan Y el más famoso Morlum Quien ¿Verdad? Ha Ha peleado En diferentes ocasiones Con Spider-Man Spider-Man De Chiripa Ha salido Con la victoria Matándolo En dos ocasiones Eh En varios De los cómics Se habla del poder De estos seres Eh El poder de ellos Para que ustedes tengan una idea Se compara En una pelea de cuerpo a cuerpo Contra Hulk O Thor So Ya saben Inclusive En el evento Spider-Geddon Ellos Para pelear con uno de ellos Se tienen que unir Como seis Spider-Man Mínimo Si Y se les hace difícil Y se les hace difícil So Yo entiendo que Al ver Entonces Spider-Verse Ver que explicaron El Multiverse Eh Ellos se pueden ir Por la línea De que Al ellos Al ellos Ya Poder conectar Los diferentes Universos Estos seres Se despiertan Y caen En este Universo De Miles Morales Que entiendo yo Que es el 616 Que es el Universo Como quien dice Primario De los cómics Y Desde ahí Pues parten Eh Ya vimos Ya vimos Como mencionó Ed En el Enscredi A Miguel O'Hara O Mike O'Hara De Spider-Man 2099 Que creó el dispositivo Para poder viajar A Diferentes Universos So Yo entiendo que por ahí Eh ¿Verdad? La línea Donde se tienen que ir En esta secuela En lo personal Me gustaría ¿Verdad? Ver Estos villanos Aunque No sabría decirte De que manera Los van Los van a ¿Verdad? A aplicar a la pantalla Grande Ya que Son seres Que son Devanzadores De O sea De su brutalidad Este Muchos de Spider-Man Han muerto En En Eventos De los cómics Tanto en Spider-Verse Como en Spider-Gaddon Y Pues no sabría Como lo Como lo van a hacer Pero por lo menos Ya Vimos que En Spider-Verse Hubieron muertes De personajes So Yo entiendo que No deberían de hacer No deberían de tener Ningún problema Este Ed ¿Cuáles son Los Spider-Man Que tú quisieras ver En esta Secuela? Si es que llegan a ponerle Spider-Man nuevo Que yo entiendo Que si van a ponerle Spider-Man nuevo Bueno A pesar de Mario La Jara Que obligadamente va a estar Pues va a ser Me imagino que La película se va a enfocar Entre él y Miles Morales Me gustaría ver A Spider-Punk Es Su nombre es Spider-Punk Yeah Spider-Punk 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 Él es de La Earth 1.38 El otro que me gustaría ver Es Spider-Man En el En el Traje de Venom Ah Spider-Man En el Symbiote Ya En el Black Suit Espero que lo pongan Este Y por último El Superior Spider-Man Que es de la Tierra 12.131 Que es Otto Octavius Que se le mete En la mente A Spider-Man Y lo controla Y se convierte En un Spider-Man Doctor Octopus Sí Esos son los tres Los tres principales Que quisiera ver Yo había cogido Unos cuantos Entonces entre uno de ellos Estaba Superior Spider-Man Y dije No lo voy a mencionar Este Entre los míos Pues está Silk Que es Cindy Moon De la Tierra 616 El otro Que tengo es Es Su Spider-Man Que como todos saben Es el Spider-Man De la serie japonesa Que es El Spider-Man Como que achinadito Que tiene Un Megazord Llamador Leopardo Salió en Spider-Geddon Si ustedes leyeron el evento Lo van Lo van a reconocer ahí Y Obviamente Este Por último Spider-Assassin Ese es de la Tierra 8355 Ese es Peter Parker Donde Peter Parker Peter Parker Renuncia Sí Renuncia De la De De sus valores Y de sus principios Y se une Nada más y nada menos Que con Wolverine Y con otro grupo De Erres Y anti-Erres Para hacer como que Un clan Como un X-Force O algo parecido Donde pues Ellos hacen misiones Estilos jueces Esquad Por debajo de la mesa Del gobierno Y todo lo demás Y pues Este Spider-Man Asesina Y hace 20.000 Cosas Que entiendo Que para el nivel De los villanos Deberían De aparecer Este tipo De Spider-Man Para combatir Con estos fuertes villanos Si son Los herederos Los villanos Que escojan Para esta secuela La cual sale En abril 8 Del año 20 22 O sea Del 2022 Que estamos Locos por verla Otro de los temas Verdad Que ha sonado Mucho En esta semana Es el filme De Warner Brothers Y DC De Batman El cual Verdad Ya han confirmado Algunos de los Actores Para algunos personajes Otros Se están rumorando De que ya están En plásticas Para Personificar Ciertos personajes Esta película Es dirigida Por Matt Reif Fue quien Estuvo a cargo De la trilogía De The Planet of the Apes De la más reciente De verdad Este director A mi me gusta mucho Sus películas Y la visión Que tiene Se ha comentado Que esta película De The Batman Va a ser como Que en modo Detestive Va a ser muy diferente A todas las películas De Batman Que hemos visto Hasta ahora En la pantalla grande Y pues Vamos a comenzar Con algunos De los actores Que ya están Confirmados Y que Ya forman Parte de este filme Pero comenzamos Con el principal Robert Pattinson Quien es Bruce Wayne A.K.A. Batman Ed Cuando tu escuchaste Esta noticia De que ya Ben Affleck No iba a ser Batman Y ahora lo va a ser Robert Pattinson Que te pareció Bueno Fue un shock Para todo el mundo Ya que Al principio Que dijeron Robert Pattinson Todo el mundo Pensaba que era un chiste No como que Como va a ser Pero se sabía Que iba a cambiar Porque querían Un Batman Más joven Querían un Batman Que pudieran hacer Tres, cuatro, cinco películas Este Ben Affleck Fue bien su actuación Pero nunca lo vimos En una película Enfocada con él Por eso Yo no lo pude poner Como el mejor Batman Porque nunca lo vi Dos horas A él Todo lo que hizo Lo hizo bien Robert Pattinson Pues Casi todo el mundo Lo que tiene De la memoria de él Es Twilight Si Todo Hombre Se está escuchando Porque le ha hecho Muchas películas independientes Muy buenas Yo no las he visto La única que yo vi Fue Remember Me Y la del Elefante Y de ahí para adelante Yo no he visto más nada Y todas las de Twilight Claro Dilo Ah si las de Twilight Pues las vi Porque para ese tiempo Este Ahí viene la excusa Ahí viene la excusa Mi esposa Le gustaba Y me estoy queriendo verla Que me pareció Que era Que era Yo no sé Como a la mujer Le gustaba A una persona posesiva Pero Vamos a brincar El tema Este Pero fue Fue bien interesante Porque Yo pienso Que si alguien Ahora mismo En Hollywood Tiene El aspecto De Bruce Wayne Es él El tipo Tiene un aspecto Arrogante Riquitillo De que no le importa Que pasa alrededor De él Ese es Bruce Wayne Ahora Como Batman Es que Hay que estar en las dudas Hay que Exacto A verlo Verlo pelear Al hacer un papel Más 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 serio Eso es lo que Él va a tener que demostrar Y verlo Y verlo En el Backsuit Sí Como luce Como Batman Yo creo que es el miedo De todo el mundo Olvídate Si Todo el mundo Todo el mundo sabe La calidad de actor Que Como tú mencionaste De Bruce Wayne De Bruce Wayne No va a tener Ningún problema Porque el tipo Sé que Puede tomar ese rol De ser una persona Egocéntrica Parisera Que no le importe Nada en la vida Y todo lo demás Pero como Batman En el Backsuit Ahí hay que ver Cómo es que Él se ve Y cómo De la manera En que lo van a actuar Yo lo único que pido Es que por favor Ponganle la capa completa La que se tapa Completo Que parece una capucha Por favor Hagan eso Creo que Si yo sé Ellos lo hagan Porque nunca se han hecho Y ellos quieren hacer La película Más cercana Bueno Pienso yo Que si se van a tirar La película Estilo Detective Y estilo Lo que está haciendo DC La película Va a ser bien Ground to Earth Como fue Joker Que no va a haber Muchos efectos especiales No va a haber mucho CGI Porque ya Todo el mundo sabe A DC No le funcionó Los efectos especiales Cuando tiraron Efectos especiales Tiraron demasiado Y no se vio bien Yo creo que ahora Van a tirarse un poquito A Nolan Pero un poquito Más Más serio Más película Más actuación Más drama Yo pienso que Ese traje Sería un toque Ya más misterioso Más detective Y yo creo que Deberían De irse por esa área ¿Tendrá lo cuanto Violeta? Yo espero Que la capa por dentro Sea Violeta Porque es mi capa Favorita Y yo sé que Muchas esperan Un Batman bien fuerte No creo Porque Va a ser de los inicios De él Van a ver un Batman Un poquito más Atleta Así Hay mucho de que hablar De verdad Que yo sé que La película Yo sé que van a ser Lo mismo Que Wonder Woman Que van a esperar Hasta el último momento A empezar a tirar La promoción Para que la gente Se emocione Y de verdad Que la película Está dejando de calar Y ni siquiera Ha empezado Vamos a hablar De otro de los actores Esta vez Es una actriz Que ya se confirmó Que va a estar En la película Sue Kravitz Catwoman O Selina Kai A.k.a. Catwoman Esto ha tenido Mucha controversia Porque pues Comenzamos Con el tema Del racismo Que si no es Del color De Selina Kai Que si esto Que si lo otro Que me puedes hablar De esta actriz Como Catwoman Bueno En el Cuestión del racismo Y todo eso La primera Catwoman Que salió En la serie De los 60 Con César Romero Era Era Morena Si la gente Empieza a discutir Es que tienen Poco memoria Y creo que El personaje Se ve Si cogen La historia De Batman Year One Catwoman Empezó Como si fuera Una mujer De la calle Y bregando En esas cosas Yo creo que La actriz Cae perfectamente Ella tiene Una pose Un poquito Más ruda De todas Las otras Catwoman Que han tenido Que son La primera Era una rubia Empresaria Annie Hathaway No hubo un background De ella Ella solamente Era una asesina Pero que nunca Se vieron Se vieron Unas mujeres Como que Mujeres hermosas Pero no peligrosas Y esta se ve Una mujer Peligrosa Desde que Ve la actriz Todos los papeles Que casi ya ha hecho Y hermoso también Porque es una mujer Hermosísima Y tiene lo único Creo que me gustó Que ella Creo que tiene Ojos verdes Y en los cómics De Batman Selena siempre Tiene ojos verdes Eso fue un detalle Que se dio Para mí Para mí Que va a ser La Catwoman Más hermosa En las películas Si Yo diría Que de todos Los actores Que han confirmado Y que se están Remorando El cast perfecto Es ella Como Catwoman Porque es que Tiene todo Pero es Como tú mencionas Es una actriz Que los personajes Que ha personificado Son de una Mujer badass Entonces Catwoman Es así La mujer Es súper hermosa Es bien Catwoman También es así Súper hermosa El toquecito Sexual de Catwoman Entiendo yo Que lo va a tener Ese detalle De los ojos verdes Olvídate Y creo que si Le ponen hasta El pelo corto Es la misma Lo único Confronta Es la única diferencia Que el tono De piel Ella es un poquito Más oscuro Pero todo lo demás Es los ojos verdes El toque Como exótico Que tiene Catwoman En los cómics Que ella es Sexy Pero a la vez Todo el mundo sabe Que tiene la palla de tocar Y esta actriz Lo tiene a la perfección Así me doy Otro de los actores Que ya se confirmó Para el filme De The Batman Es Jeffrey Wright Como Jim Gordon Para mí Este caso Está bien Porque Primero Traen algo diferente Y volvemos a lo mismo La gente Pese a pelear Que porque Jim Gordon Es negro Bla 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 El punto es De que Este actor Se ve Bien Para el papel De Jim Gordon Se ve una persona Que es seria Una persona ya Entrando Más o menos En su edad Recordemos que Él Fue Quien tomó el caso De los asesinatos De la familia Wayne Y todo lo demás So Ed Dímelo Pero en el caso De este personaje Si la gente De nuevo Si la gente Pelea Por la raza Si alguien Vio la de Batman La primera De 1989 Ajá Harvey Dent Era Era de color Era negro Y era de color Sí Y ese sí Que como que Cómo va a ser Ese sí Que como que Yo digo Guau Cómo pasaron Pues yo no me acordaba Porque cuando Yo la veía Cuando chiquito Yo no me acuerdo Yo nunca me acuerdo De Batman Entonces cuando La vi de nuevo Yo Espérate Este Harvey Y Para ese tiempo No importaba Pero yo creo Que el papel Que escogieron a él Es un papel Que él Se va a poder Desarrollar Porque a mí me gustó En el primer season De Westworld El tipo Es un trabajo Excelente Una persona Misteriosa Serio Y creo que En esta película Va a ser un tono así No creo que tenga Tanta Exposición Como en En Nolan En Nolan Ella era como que Ayudante de Batman En esta Yo creo que va a ser Más Un detective Y va a estar Batman Y él como que Lo va a ayudar A hacer Porque ese es el tono Que quieren hacer De detective Eso lo vamos a ver Solamente como un policía No lo vamos a ver Como este personaje Aparte Como lo vimos En la trilogía De Nolan Exacto Que no sé Que le dieron Mucho tiempo En pantalla Inclusive The Dark Knight Fue alrededor También de él Todo el tiempo De la película Otro de los personajes Otro de los actores Que confirmaron Para el filme Fue Paul Dano Como The Riddle Como Edward Enigma Para mí está bien Tenerle un Edward Enigma Así de joven Al igual que el Que Batman Yo solamente Pido Algo serio Con este personaje No me traigan Comedia con él Como hicieron con Batman Forever Si no me equivoco Batman y Robin Batman y Robin Creo que fue Sí que fue con Jim Carrey No por favor Tráiganme algo serio Con este hombre Y si en realidad ¿Verdad? Van a hacer La película Bien Bien al estilo De Joker O sea Bien con los pies En la tierra Este villano Es uno de los Perfectos Para este filme Y para comenzar Este alegado universo Que se quiere crear Con él Que déjame cuenta De Paul Dano Como The Riddle Bueno el actor No sé mucho de él Pero han dicho Que es un actor De drama como tal Porque si ves Todos estos actores Hacen películas Un poquito más serias Que necesitan Actuación para actuar No es lo mismo Hacer una película De acción Que tú no necesitas Convertirte en un personaje Lo que te necesitas hacer Tira el puño y pata Y te sale Hacer unas películas De drama Que te tienes que Tienes que venderte La audiencia Con tu actuación Este actor Tiene varias películas De drama Que son muy buenas Y creo que el personaje Si la No sé cómo va a encajar El personaje Porque el personaje No es cómico Es un poquito más Más cómico y eso Pero me gustaría Ver el personaje Como si fuera Un jigsaw De Saw Un poquito más Más cómic Algo así Porque en verdad El son lo que le hace Le hace trampa Y hace riddles Y mata por matar Y a ver si lo atrapan So verlo de una forma así Sería algo muy interesante Un poquito más serio Y a ver cómo le sale eso Porque no tengo idea Cómo lo van a hacer Si No obviamente Nosotros sabemos Que esta película Va a traer su Tono cómico Pero Traerme de nuevo A ese Riddler De Jim Carrey Por favor No No lo hagan Y ahora Vamos con los rumores Más calientes Sobre este filme Se la Se anunció Que el director Actor Tiene compañía de animación Canta Hace de mono De todo un poco Andy Serkis Está en conversaciones Para personificar A Alfred Pennyworth La mano derecha De Batman Y el encargado De toda su vida Ed Cuéntame ¿Qué te parece Este rumor Con Andy Serkis Como Alfred Pennyworth Este rumor Mucha gente Le ha gustado Bastante Porque si hay una persona Que Que te vende De que él Creó a Batman Este tipo Tiene la cara El cuerpo Las películas Detrás de él Porque el tipo El tipo Nada más su cara Es bien versátil Es bien versátil Si tú miras El tipo Y tú dices Este tipo Está en malos pasos Y tener un Alfred Que En muchas películas Ponen un Alfred Como este viejito Así todo chavado Alfred es un veterano Del ejército De Inglaterra Él era un médico cirujano El tipo En verdad El tipo Entrenó A Batman Que va y de güey Nunca lo han puesto En las películas Que by the way Perdona que te interrumpa By the way Ninguno de los Alfred Que ha salido En las películas O en la televisión Se ha comparado Al Alfred Que vemos en los cómics Siempre repartiendo Patas Puños Defendiendo la baticueva Peleando con villanos Haciendo de todo un poco El único más cerca Es de la serie De Gotham Y tampoco Exacto Porque es lo más cerca Entre Entre Riddler Y él Han hecho un buen papel En la serie de Gotham Porque el Riddler De ahí Es un tipo serio De que tiene problemas mentales Y el Alfred También ha sido muy bueno Pero A tener este actorazo En la película Yo no me imagino Yo me imagino Él En una mezcla De Black Panther Con Alfred Y el tipo así ¿Sabes? Algo así Y su acento De Inglaterra Si lo logran hacer Sería un Un super Un super Alfred De verdad que sí Entonces Otro de los rumores Que se comentó también En el En esta semana Es el actor Colin Farrell Como De Penguin Aquí pues Todo el mundo Ha hablado bien Hasta ahora Yo para mí En lo personal Me gusta Ver a Colin Farrell En este filme Además de que Este filme Se está lleno De De un cast Super brutal ¿Entiendes? Me gusta también El hecho De que Ya como La película Como hemos mencionado Posiblemente Se trate Bien 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 De los pies En la tierra Bien real Posible No me gustaría Ver el look Que le dieron A Danny DeVito Como En Batman Return Obviamente Es el look De Penguin Que nosotros conocemos En los cómics Y eso Pero darle Este look Como en la serie Gotham Que era como Que una persona No tan Verdad Grotesca Sino que Good looking Y como que Con un físico Diferente Me gusta el concepto Ed Dímelo Bueno Este tipo Es un actor Que todo el mundo Sabe que ha hecho Películas buenas Y El concepto Que le va a hacer Yo creo que Si en esta película El tipo va a ser Un mafioso A los Kingpin Si va a ser En esta película El tipo va a ser Un mafioso Grandísimo Que va a tener La Gotham Comparado completo Penguin Es una persona Que No creo que Le pongan En aspecto De que Grotesco Así como En la de Batman De Tim Burton Pero Si lo van a poner Crudo De que Si Pingwin Tiene que Matarte Y tirarte A los pejos Que te lo Coman Él lo hace En esa crueldad Yo sé que Lo van a hacer En esta película Si se van Por esa ruta Pero Si Yo creo que El otro Era Jonah Hill Era Creo que El tipo Se va Yo sé que Al final Se va a arrepentir De querer Más dinero Porque supuestamente Son los rumores Que él crea Pedir más chavos Si la película Es un éxito Se va a arrepentir Porque De la forma Que están Poniendo la película Es algo Que no hemos Escuchado todavía Así Y otro El último rumor Que se ha Escuchado En las redes Y en el internet Y ahora Aquí Me la pusieron Difícil Vamos a ver Es el actor Matthew McConaughey O ¿Cómo se dice? McConaughey McConaughey O McConaughey Ustedes le ponen El apellido allá En su casa O en su En donde quiera Que estén Este actor Va a Personificar Alegadamente A Harvey Dent Two-Face O dos caras En español Yo lo veo Bastante bien No me molestaría Verlo como Harvey Dent Él es un Hombre Good looking Es un hombre ¿Verdad? Para Ese Personaje De Harvey Dent Como Two-Face O sea El último Que vimos Que se me fue El nombre del actor Ahora mismo Que lo vimos En The Dark Knight A mí me gustó Muchísimo Como Two-Face So Yo entiendo Que Matthew Va a hacer Excelente trabajo Que se da Este rumor Ed Dímelo Lo ves Como Two-Face Como Harvey Dent Lo veo Super Excelente Porque el tipo Es un DJ El tipo Es un detective Bueno un DJ No sé cómo se dice DJ en español Pero un DJ Que monta los casos Para los enemigos Y el tipo Tiene ese carisma Ese good looking La energía Para ser DJ Como Two-Face Yo sé que el actor Lo puede hacer Porque él es tremendo actor La cosa es Vamos a ver Cuánta exposición Le dan Como Two-Face Porque lo que creo Que falló En Dark Knight Menos Fue la poca exposición Que le dieron A Harvey Dent Como Two-Face A mí creo que Fue bien corta Si me gustaría Que hicieran Un Two-Face Que le dieran Un poquito más De exposición Para enriquecer Y entender El personaje De él Sí En The Dark Knight Fue Harvey Dent Todo el tiempo Y al final Fue donde vimos A Two-Face Casi ahí En su apogeo Y como que Queríamos ver Más de él Sí Hasta ahora Eso es verdad Eso han sido Los actores Que se han confirmado Para este filme Y algunos actores Que alegadamente Están en conversación Ed ¿Tienes alguna Expectativa De este filme? Bueno Las expectativas Mías son Súper altas Para este filme Pero Como todas las películas Yo las veo No le cogen Mucho a la opinión Que la que dice la gente De verdad Que las opiniones De que Ah que fue mala Yo siempre la veo primero Después pongo mis opiniones Pero esta película Con el cast Y con el tiempo Que la están haciendo Se están tomando su tiempo No están dando Muchos detalles Y Espero que sea una película Muy buena Batman es mi actor favorito Mis películas de superhéroes Favoritas ahora mismo Es la trilogía de Batman Y espero que tengan Un pacing Como Nolan lo hizo Que sea una película De Batman Que tenga todos sus elementos Pero que a la misma vez Sea una película De acción Y en esta Ya que va a tener El tono detectivo Que es un clip más visto Sobreo que va a ser Algo muy interesante Sí Para mí Esta va a ser La próxima Capitán de América De Winter Soldier ¿Por qué la estoy comparando Con esa? Porque Es una película De superhéroes Que cuando tú comienzas A verla De principio a final Es como si no tuviera Que ver con nada De superhéroes ¿Entiendes? Ellos están ahí Como que de segundo plano Ahí Mencionan los nombres De superhéroes Pero en realidad Es una película De acción En esta pues Entiendo que El suspenso El drama Son los que van a hablar Los géneros Que van a tocarle En este filme O los más Que se le va a dar El empeño Yo tengo Expectativas muy altas Como mencioné Al principio Mark Reef Es un director Bastante bueno Robert Pattinson Es un tremendo actor Como se está viendo El cast hasta ahora Está super brutal Y si la película La piensan hacer Como que bien realística Lo más real posible Entiendo yo Que esta es la película Que todos nosotros Como fanáticos de Batman Hemos estado esperando Por mucho 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 tiempo Y nada Este Vamos a pasar ahora A los cómics De la próxima semana Comenzamos Con Fall Angel Número 1 Esto es de Marvel ¿Verdad? Si Esto es parte De lo de X-Men Exacto Cierto es Otro más De parte de X-Men Otro Another one Como DJ Khaled Este The Fallen Angel Número 1 Tenemos a Morbius Número 1 Ojo con este cómic Recordemos que Se está trabajando Un filme Con Jared Leto De este personaje Ya Marvel está Tirándote ahí Un pisco labio Para que vayas conociendo El personaje Este Morbius Número 1 Puedes buscarlo ¿Verdad? En tu tienda de cómics Favoritas Tenemos también New Mutants Número 1 Otro más Relacionado A A los X-Men Tenemos Punisher Soviet Número 1 Si eres fanático De Punisher Y Frank Castle Puedes comenzar A leer Esta nueva historia También tenemos X-Men Número 2 Ese lo voy a comprar Ya que esa es La única Historia De las 6 historias Que salieron De House of Es Y Power of Ten X-Men Número 2 Va para casa Por DC Comics Tenemos Detective Comics Número 1015 Wow Hasta donde ha llegado Allá arriba Vamos a ver Que es lo que se trae La señora Y el señor frío Este dúo Que va A tratar de congelar Gotham por completo Vamos a ver Si lo Logran hacer Tenemos también Por DC Comics El evento De Leviathan Este es Número 6 Este es Si no me equivoco El final O lo tiraron A 7 Si Hasta ahora Entiendo que este Es el final Este es el final ¿Verdad? Si Vamos a ver Si por fin Se revela La verdadera identidad De este personaje Que en esta historia Ha sido Muy buena Ha tenido Mucho suspenso Nos han tenido Ahí en jaque De ver Cual Que persona O que entidad Leviathan Y como mencioné Hay que esperar A ver en este Ejemplo Quien es este Personaje Y que ha causado Tanto daño Y tanto estrago En el universo De DC Ed ¿Cuáles son los otros Comics que llegan Esta semana? Bueno por DC Seguimos con el Tales from the Dark Multiverse Que la serie ha sido Totalmente un éxito Esta le toca A The Blackest Night Que tiene que ver Con Green Lantern Y todo su apogeo Exactamente Después tenemos A otro libro De Batman Que sorprendió mucho Se va a hacer Que va a ser Un clásico Al final Batman Grave Número 2 Tenemos por Howl Hill Comics Tenemos The Dollhouse Family Número 1 Y otro libro De terror Por Black Label Por Boone Studio Tenemos a Go Go Power Rangers Número 25 El cómic De Señor E Por Image Comics Tenemos a Family Tree Número 1 Otro libro Que creo que Es de terror Escrito por Jeff Lemire Y tenemos Por Image Comics También Gideon Foss Número 18 Mi cómic favorito Y por último Tenemos Un Sacred Número 1 De Mirkar Andolfo La que es una Ella escribe cómics Y hace cómics Su arte es ridículo Y este cómic Va a doler mucho Que decir Porque el cómic Es un poquito Controversial Es una Una angelita Que está enamorada De un diablito Y El cómic Tiene mucho Mucho Contenido de adulto Pero va a ser Algo muy cómico Espero comprarlo Pues mira Hasta aquí mi gente El quinto episodio De Mirkar y Cartones Muchas gracias Por su apoyo Por la acogida A este programa Esperamos que sigan Apoyándolo Recuerden Coméntanos Si te gustó El video o no Que Spiderman Tú quieres ver En Spider-Verse Si te gustó Si te está gustando Hasta ahora El cast de The Batman Que otro personaje Quisieras ver en el filme Cuáles son los cómics Que tú compraste Que cómics Tú quisieras Que nosotros reseñemos Cuál es tu Por todas Favorita esta semana En fin Búscanos en Youtube Aquí mismo En este canal Dale like Al video Suscríbete Para que te enteres Del próximo episodio De Mirkar y Cartones Puedes ver los otros Cuatro episodios Anteriores Tenemos un playlist Donde están todos ahí También nos puedes seguir En las redes sociales Facebook Instagram Y Twitter Bajo TechBitPlay Además de eso Tenemos nuestra página web TechBitPlay .com A mí me puedes buscar En Twitter Como EAlexis02 Y Ed ¿Dónde te podemos conseguir? Me pueden conseguir En Instagram En Ed On The Square TechBitPlay También me pueden conseguir En Twitter En Ed On The Square TechBitPlay Y como dijo Señor Gracias por todos los likes Gracias por suscribirse En nuestras páginas No se olviden de comentar Que quieren escuchar En el programa Que cómics compraron Y solamente queremos Escuchar de ustedes Y gracias por todo El apoyo que nos han dado Así es Miquel y Cartones Se hizo Para ustedes Y se seguirá Haciendo Para ustedes Esto es de ustedes Mi gente Por favor A la tienda de cómics Tráiganme los cómics Traigan los libros Por favor Tráiganme los cómics Si hay una tienda Que nos está viendo Y nos está escuchando Y que Y quiere Aficiarnos Y quiere Darnos los cómics Que no me pases esto En Confianza Nos puedes escribir Y se lo aceptaremos Bueno Hasta aquí El quinto episodio De Miquel y Cartones Chequeamos mi gente Bye ¡Gracias!